El combate es real Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No se va a ver Que lo que tú tienes Que cuando tú me bailas Me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Baila los reggaetón De los de antes que te activa De eso que se baila lento Bien pegado Díselo, Farro Me tienes como el acuerdo en honorado Mi lover es que tú me gustas demasiado No es que lo demás yo te lo digo Bailando, pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Combate Y así Y comienza Muy buenas noches Ecuador entero Se entiende el break time en un nuevo Combate Pero este no es cualquier combate Qué lindo el opening, me gustó Chicos bailaron precioso Quiero que sepan A ver ¿Quieren que hable del opening? ¿Sabes que soy yo? ¿Quieren que hable del opening? Parame, parame Mi mamá y sus amigas coordinan más en la bailoterapia Pero No, 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 toma Ya no depende de Nicole Es así No, no ¿Sabes qué? Lo que no depende de ustedes Es que al parecer no somos los únicos que hemos desatado esta situación Déjenme revisar esa tabla, por favor Luchito Fahín, nominado Nicolás, nominado Yo, Jessly, nominada Teorela, nominado Sara, inmune Percho, inmune Fabiana, inmune Yuribet, inmune Jossi, 86 Grace, 79 Yo, 46 Tupiño, 44 Liz, 22 Carlos, Díguez y Lira Ay, 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 menos 43 Juan, menos 83 No, lo puedo creer Y es que Nietzsche Esta tabla La verdad Muestra cifras Imposibles De rebasar Y ha desatado La ira de Wanto La ira La ira Combate Wanto Llegó con su ira Una ira que no va a tolerar más El equipo azul tiene la última oportunidad Y es la oportunidad De ganar Es por eso que hoy Se resetea la tabla cero Y Wanto dará una sorpresa A un miembro del equipo naranja Además Su ira propone Cinco días de juego Donde los azules tendrán que ganar Por lo menos tres Si el equipo azul gana Tendrá que nominar A un combatiente naranja Caso contrario Los dos únicos azules que quedan Que son Juan Y Carlos Lira Serán nominados directamente Pero esto no es todo Hay muchas cosas más dentro de un sobre Que los DT deberán firmar Este se revelará El último día de juegos Así arrancan estas semanas de combate Donde se jugará por la camiseta Por el equipo Por el honor El combate Es real La ira La ira Señores La ira De cuanto ha sido Clarísima Esa tabla Se va En serio Pero Va a pasar algo La persona que tiene La mayor cantidad De puntos En la tabla Recibirá Un beneficio La inmunidad Y este es el caso De Jody Señores Quien recibe La inmunidad Para el equipo Bueno Enmunidad Ella Miembro del equipo Naranja Más de 80 puntos Increíble Jody González Ahí está Ella va a ser la única Que va a sonreír Porque el resto De ustedes Tendrá Cinco días Para demostrar Que puede ganar El caso del equipo azul Es realmente Preocupante Porque si los azules Pierden Tres de esos Cinco días O más Todos Los azules Estarán nominados Eso quiere decir Que Carlos Diñelira Y Juan del Valle Se pondrán La camiseta negra Sabemos que Los únicos Que estarán a salvo Son Sara Toscano Y también Junipet Cornejo De ahí El resto Del equipo Estará Nominado Pero eso no es todo ¿Qué tiene este sobre? Este sobre Es totalmente Un secreto Un secreto Que estará guardado En la bóveda De guanto Y será revelado El último día ¿Qué es lo que tiene? Y ahí está Guanto Señor es presente Ay, ay, ay Desbordando su Ira Esta noche No, no Dice Yo mejor La ira La ira La ira Esa Esa Como que me da miedo Los únicos Que van a saber Creo que serán Los detes Van a firmar Y no podrán revelar Lo que dice en este sobre Hasta el final Ni siquiera ustedes Lo van a saber Maravilloso El sobre no se abre Esto queda Totalmente sellado Chicos Pero hemos sido Hemos dicho ¿Cuánto? Ha sido Muy claro Si los azules Logran Tres Victorias O tres noches Victoriosas En estos cinco Enfrentamientos Podrán Nominar A uno De los naranjas Caso contrario El resto El resto Del equipo De excepción De las únicas Inmunes Son Sara Toscano Y Lady Y perdón Y Yuribet Serían Totalmente Nominados Una situación Que la verdad Yo creo que Tampoco el equipo Naranja Debe festejar Porque ellos Han pasado Por algo Similar Apenas meses Atrás Y así es el combate Hay buenos meses Malas rachas Cualquier Cosa Puede Suceder Pero sobre todo ¿Qué tendrá este sobre? ¿Cuál será ese Mensaje Secreto Que Guanto Ha guardado Y que solo Será revelado El último día De enfrentamientos Y a jugar Por sus acciones Últimamente No creo que sea Algo que les vaya A gustar mucho Chicos Así que Eso es más que nada Un llamado de atención Porque hemos visto Que a veces juegan A veces no juegan A veces les da ganas De ser los mejores De la noche A veces no les interesa Entonces Guanto Dijo hasta aquí Es momento De demostrarlo O si no Todos van a sufrir Las consecuencias Mira Se está diciendo fuera Dice aquí El que no se despabila Se va La ida La ida La ida Se va Pero se ve Que Mitch Justamente Casos como estos Traen a Guanto De nosotros Pero han habido Muchos más Así que vamos a ver Un top 10 De la presencia De Guanto En Copa La ida 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 La ida